lineamientos para la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales en el contexto educativo. Ministerio de Educación Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir. Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir. Dentro de este documento vamos a encontrar la introducción, la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales. ¿Cuáles son los componentes de la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales? Habilidades para el acompañamiento socioemocional, entorno familiar y escolar, estado emocional, cómo organizar la aplicación de la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales, identificación de necesidades socioemocionales institucionales, selección de habilidades para la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales, definición de las herramientas para la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales, cronograma. ¿Cuáles son las herramientas sugeridas para la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales? Encontraremos la entrevista, cuestionarios para entrevistas de educación inicial, educación general básica, de preparatoria elemental, media, superior y bachillerato, y también para educación para personas jóvenes y adultas con escolaridad inclusa. Observación, ficha de observación, ¿Qué debemos tener en cuenta mientras explicamos alguna de las herramientas de evaluación de aspectos socioemocionales? ¿Cómo organizarnos o cómo organizamos la información obtenida de la aplicación de las herramientas para la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales? ¿Qué hacemos con los resultados de la evaluación de aspectos socioemocionales? Hay anexo uno, instructivo para la actividad de evaluación socioemocional a través de la observación, y anexo dos, ficha de notificación de alerta. Aquí está la introducción. ¿Cuáles son los componentes de la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales? Estos componentes de la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales son habilidades, estado emocional y entorno familiar y escolar. Las habilidades de referencia son las que se han priorizado para el acompañamiento socioemocional en el sistema nacional de educación. Las habilidades para acompañamiento socioemocional. Se han priorizado quince habilidades. Tenemos las cognitivas, sociales y emocionales. Las cognitivas son el autoconocimiento, el pensamiento crítico, manejo de problemas, toma decisiones, pensamiento creativo. Las sociales son trabajo en equipo, conciencia social, pensamiento ético, empatía, relaciones interpersonales, manejo de conflictos, comunicación efectiva asiativa, conciencia global. Y las emocionales, manejo de emoción y sentimiento, y manejo de estrés y tensiones. A continuación se expone una breve descripción de las habilidades arriba en listada. El autoconocimiento significa conocimiento de uno mismo que llega atrás, reconocerse como persona individual con sus cualidades particulares, es decir, uno mismo. Pensamiento crítico, habilidad de analizar para evaluar y cuestionar de manera reflexiva ideas, información, argumentos y situaciones. Manejo de problemas, habilidad para identificar, analizar y resolver problemas, desafíos, retos o situaciones que involucran dar una solución personal de manera efectiva. Toma decisiones, habilidad de analizar y evaluar situaciones considerando necesidades, valores, motivaciones, influencias y posibles consecuencias presentes y futuras. Tanto en la propia vida como en la de otras personas. Pensamiento crítico, creativo, capacidad de generar ideas nuevas, originales e innovadoras que resuelvan problemas y conflictos, exploren oportunidades. Trabajo en equipo, la capacidad de colaborar y trabajar de manera efectiva en grupos diversos. Conciencia social, capacidad para comprender las perspectivas y empatías con los demás, considerando la diversidad de contextos, culturas y personas. Pensamiento ético, la capacidad de tomar decisiones basada en principios éticos y actuar de manera responsable y respetuosa. Relaciones interpersonales, habilidad de relacionarnos y comunicarnos efectivamente con los demás. La empatía es habilidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás. Permite a la persona ver las cosas desde la perspectiva del otro. Manejo de conflictos, habilidad para identificar desacuerdos, para prevenir resolver conflictos, situaciones conflictivas entre dos o más personas, donde la persona se encuentra involucrada de manera directa o indirecta, de manera constructiva y efectiva. Comunicación efectiva, asertiva. Habilidad de comunicar de forma adecuada, respetuosa, clara, conceptos, ideas, pensamientos, puntos de vista y necesidades emocionales a las demás personas. Ciudadanía global, la capacidad de comprenderla y valorar la diversidad cultural, promover la justicia social y contribuir el bienestar colectivo. Manejo de emociones y sentimientos, habilidad de reconocer, regular y expresar de manera adecuada las emociones propias y de los demás. Manejo del estrés y tensión, habilidad de emplear estrategias para reducir y técnicas para reducir los niveles de estrés y las tensiones en su vida. Aquí tenemos el entorno familiar y escolar. Este componente permite conocer la percepción que tienen los niños, niñas y adolescentes, personas jóvenes y adultas sobre su entorno familiar escolar a fin de identificarles como factor protector de riesgo. La información del entorno escolar permitirá visualizar oportunidades para planear estrategias de desarrollo y fortalecimiento de habilidades desde los hogares y favorecer la integración de las y los estudiantes en la institución educativa. Por otro lado, la información del entorno escolar permitirá reconocer la forma como las los estudiantes se relacionan con las demás personas en los espacios de aprendizaje, recreación, otros dentro de la institución educativa, a fin de prever acciones que fortalezcan la convivencia escolar. El estado emocional permite conocer cómo se encuentra la población estudiantil al momento de la aplicación de la herramienta de evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales a fin de brindar contención emocional de ser necesario o activar protocolos y rutas de actuación que correspondan. Por lo tanto, este componente aporta a la identificación de posibles alertas que permiten definir la actuación de la institución educativa para atenderlas al corto y mediano plazo. Aquí tenemos cómo organizar la aplicación de la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales. La elaboración, planificación, aplicación, seguimiento, elaboración de aspectos socioemocionales es responsabilidad de los docentes tutores y de la autoridad pedagógica en coordinación con la máxima autoridad de la institución educativa y con el asesoramiento de los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil y profesionales del departamento de inclusión. En este marco, el proceso inicia con el análisis de las necesidades institucionales identificadas en el diagnóstico institucional que se asocien al aspecto socioemocional, lo que permitirá determinar las habilidades que se consideran para la versión diagnóstica, así como la organización del cronograma y la definición de herramientas que se utilizarán. Esto es importante, la identificación de necesidades socioemocionales dentro de la institución. Para atender estas necesidades socioemocionales de la profesión estudiantil, se deberá identificar habilidades que requieren ser desarrolladas fortalecidas, considerando las quince habilidades priorizadas para el acompañamiento socioemocional en el sistema educativo nacional. Por lo tanto, se pueden listar habilidades contenidas en las ideas asociándolas a las quince priorizadas. Esto es lo que vimos anteriormente, habilidades priorizadas para acompañamiento socioemocional, aquí hay quince. Pero, ¿qué nos dice acá? De la selección de habilidades para la versión diagnóstica aspectos socioemocionales, de las quince habilidades priorizadas para el acompañamiento socioemocional, se valoran nueve, nueve, en cada institución educativa. Estas nueve siempre se considerarán cuatro, que son el autoconocimiento, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, y el manejo de conflicto. Y las otras cinco, de las once habilidades restantes, seleccionadas por la institución educativa, que deben responder a su contexto. La selección de las cinco habilidades que faltan, para que sean nueve, se realizará de la siguiente forma. Una habilidad cognitiva, una más, y tres habilidades sociales, y una habilidad emocional. Con eso, completarían las nueve habilidades en cada institución educativa. Aquí está la definición de las herramientas para la evaluación diagnóstica aspectos socioemocionales. Cada institución educativa puede definir la herramienta o herramientas que utilizarán la evaluación de aspectos socioemocionales, la evaluación diagnóstica. En este documento se sugieren la entrevista y la observación. Sin embargo, siempre que se cumplan con el objetivo de la evaluación, cada institución podrá acoger o diseñar otras herramientas sugeridas. Para ambas herramientas sugeridas se establece un cuestionario para docentes que permitirá establecer las conclusiones de la evaluación y además proyectar acciones que puedan desarrollar según los hallazgos. En relación al cronograma, esta evaluación de aspectos socioemocionales debe realizarse durante el primer mes del año lectivo. Por tanto, la autoridad pedagógica de la institución educativa, junto con el equipo de docentes por tutores, propondrán el cronograma de aplicación de la evaluación que responda al número de estudiantes y el tipo de herramienta que se va a aplicar. ¿Cuáles son las herramientas sugeridas para la evaluación diagnóstica aspectos socioemocionales? Aquí está la entrevista. Propone un cuestionario para cada uno de los niveles educativos y para la educación de personas jóvenes y adultas. Cada cuestionario contiene preguntas para los tres componentes de la evaluación diagnóstica aspectos socioemocionales, es decir, para las quince habilidades priorizadas, la percepción de lector de familia escolar y el estado nacional. De acuerdo con las habilidades que cada institución educativa define para la evaluación de los cuestionarios, se podrá seleccionar las preguntas para los tres componentes, a fin de conformar una entrevista que contenga una duración de un máximo de veinte minutos por cada estudiante. Una vez seleccionadas las preguntas, la entrevista debe estructurarse de la siguiente manera. Aquí está nuestro formato, datos informativos, fecha en la que se realiza la observación, nombre y apellido de la persona que realiza la entrevista, datos de la o la estudiante, componentes. Aquí van las nueve habilidades seleccionadas. Habían cuatro que ya estaban estables y cinco más tenían que seleccionar. Criterios, está destacado, aceptable, poco aceptable y no responde. En entorno, tenemos criterios, entorno familiar y escolar, siempre, casi siempre, a veces y nunca. Y estado emocional, criterios, destacado, aceptable, poco aceptable y no responde. Para el caso de las habilidades, se marcará, se marcará destacado cuando la respuesta a las preguntas evidencien más elementos de lo que se prevé en la pregunta, siempre y cuando estos estén relacionados a ellas. Se marcará aceptable cuando las respuestas a las preguntas evidencien los elementos previstos en la pregunta. Se marcará poco aceptable cuando la respuesta a las preguntas no incluyan algunos de los elementos previstos en la pregunta. Se marcará no responde cuando las respuestas a las preguntas no incluyan ninguno de los elementos previstos en la pregunta o no responde. Mismo pasa para el caso del entorno, destacado, aceptable, poco aceptable, no responde. Y para el caso del estado emocional. Cuestionarios para las preguntas. Aquí nos dejan los cuestionarios para educación inicial, componente uno, ahí está el conocimiento. Miren, el conocimiento tiene un objetivo. Por ejemplo, dice identificar características personales y preferencias individuales. Hay tres preguntas, cómo te llamas, cuándo años tienes y cuál es tu comida favorita. Pensamiento crítico asimismo tiene un objetivo y preguntas, manejo de problemas, toma de decisiones, pensamiento creativo. Todas tienen un objetivo y preguntas. De estas se seleccionan nueve, dijimos, ¿no? Nueve en el componente número uno. En el componente número dos, aquí sí tenemos el familiar. Objetivo dice identificar a los miembros de tu familia y actividades con los compuertes con ellos, con quien vives en casa, que te gusta hacer con tu familia. En el escolar nos dice, con reconocer elementos de bienestar en la escuela, con quien vives en la escuela, que te gusta hacer en el patio del recreo. En el componente tres, tenemos el estado emocional, expresar sus sentidos, permanecer en la escuela o estar en la familia. Están las preguntas, cómo te sientes hoy, hay algo que quieras contar sobre tu día, esta mañana o tarde, te gustaría quedarte con tus compañeros y profesores. Lo mismo pasa para educación general básica, en preparatoria, están las quince habilidades, que tienen que tomar nueve. Está el entorno y también el estado emocional. Aquí hay también para elemental, de igual manera. Esto ya les dejo para que ustedes vayan analizando de acuerdo al nivel donde ustedes trabajan para que puedan aplicar esta prueba, ¿no? Superior. Y acá tenemos para el bachillerato. La componente uno. Seleccionan nueve habilidades. Componente dos, entorno familiar escolar. Y componente tres, estado emocional. Y también para educación para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa. Están todas las componentes y las preguntas. Luego viene la observación. Para el caso de la observación se proponen por nivel, subnivel educativo, el instructivo para las actividades de evaluación socioemocional a través de la observación que contiene actividades para organización del proceso y para tres momentos, lectura, juego y cierre. Esto lo van a encontrar en el anexo uno. Este instructivo se completamente con una ficha de observación que contiene los tres componentes de evaluación diagnóstica, aspectos socioemocionales, habilidades, entorno familiar y escolar y estado emocional. Para la evaluación de aspectos socioemocionales a través de la observación se utilizarán las actividades del anexo uno y en la ficha observación será énfasis en las nueve habilidades que correspondan para la institución educativa. Esta es la ficha de observación. La ficha observación presenta conductas observar en la participación de la población estudiantil en las actividades instructivas para las actividades de evaluación socioemocional a través de la observación. Datos informativos a fecha en la que se realiza la observación, nombre y apellido de la persona que observa, datos de la estudiante, institución educativa, nombre y apellido del estudiante, nivel recurso grave paralelo. La observación en todas las actividades tenemos conductas para observar en relación con las habilidades. Ponemos conductas para criterios siempre, casi siempre, a veces y nunca. Tenemos aquí las habilidades, conductas para observar en relación con el entorno familiar, tenemos siempre, casi siempre, a veces y nunca. Y conductas para observar de relación con el estado emocional, siempre, casi siempre, a veces y nunca. Y tenemos la observación en la conversación literaria. Conductas para observar, criterio observación siempre, casi siempre, a veces nunca. Están de las preguntas uno, la pregunta dos, de la pregunta tres, cuatro y de recién. Y acá tenemos observación en la participación con el grupo en el juego. Conductas para observar la participación con el grupo en el juego. Siempre, casi siempre, a veces, nunca. Ahí tenemos esa conducta. Esta es entonces la datos informativos de toda esta observación. Y acá tenemos que debemos tener en cuenta mientras aplicamos alguna de las herramientas de evaluación de aspectos socioemocionales. Ahí está la alerta, que es un aviso, una señal de una situación de riesgo que está sucediendo, puede estar sucediendo. El riesgo es la probabilidad de que las amenazas sumadas a las diferentes situaciones de vulnerabilidad se conviertan en una vulneración de derechos. Vulneración de derechos corresponde a cualquier transgresión a los derechos humanos para el caso de niños, niñas y adolescentes. Establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, Constitución y el Código de la Niñez y la Adolescencia para el resto de la población establecido en la Constitución y otras normativas nacionales e internacionales. Entre estos se encuentra el derecho a la educación, salud, participación, seguridad, una vía libre de violencia, bienestar, desarrollo integral. Si observa que un o un estudiante está triste, enojado, preocupado, asustado, manifiesta alguna de estas emociones constantemente durante la aplicación de la herramienta seleccionada brinda un espacio para contención emocional. y así, identificar alertas de ser el caso, active la ruta y protocolo correspondiente. Si él o la estudiante expuso al menos una presunta situación de violencia que vivió o se encuentra viviendo, active la ruta y protocolo correspondiente. Este es el enlace para educación.gob.es, rutas, protocolos, encontrará los protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo. ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo organizamos la información obtenida en la aplicación de las herramientas para la opción diagnóstica de aspectos socioemocionales? Si utilizó la entrevista, realiza lo siguiente. Asigne el número a cada una de las habilidades evaluadas. Use los códigos F para familiar, E para entorno escolar, E para el estado socioemocional. Elabore un instrumento de vaciamiento de la información de la entrevista como el siguiente. Aquí van nóminas de los estudiantes, habilidades del uno al nueve, habilidades de la una a la nueve, los entornos, F para el familiar y E, dijimos para entorno escolar, y E estado emocional. Elabore este instrumento, luego tabule la información en la siguiente tabla. La número uno, habilidades, miren, si la uno dijo destacado, aquí le marcamos un visto, una X, ¿no? Está destacado, aceptable, poco aceptable y no responde. Este es el total por criterio, ¿no? Acá está para los entornos. Lo mismo. Y está emocional. Destacado, aceptable, poco aceptable y no responde. Lo que tenemos acá, el vaciamiento de la información de la entrevista como el siguiente, lo dejamos aquí y luego lo filtramos en esta otra tabla, ¿no? Si utilizo la observación, realiza lo siguiente. Exciende un número acá, una habilidad evaluada. Considere la siguiente nomenclatura para construir un instrumento de vaciado en información de la ficha observación. H uno, habilidad identificada como con el número uno. P uno, pero primera pregunta, lo observado en la conversación literaria. F, entorno familiar. E, entorno escolar. A, asustado. E, emocionado. T, triste. E, enojado. A, P, asustado, preocupado. Sí, elaboren un instrumento vaciado como el siguiente, ¿no? Aquí tenemos las habilidades de H uno, H nueve, preguntas de P uno, P cinco, en torno F y E, estado. A, E, T, E, N, E, N y A, P. Luego tabulamos en la siguiente tabla, ¿no? Aquí es casi igual que lo anterior. Las nuevas habilidades, total por criterio, siempre, casi siempre, a veces, nunca. En habilidades, luego las preguntas de la una de las cinco, siempre, casi siempre, a veces, nunca. Entorno familiar escolar, siempre, casi siempre, a veces, nunca. Y estado emocional, tenemos alegre, emocionado, triste, enojado, asustado, preocupado, asimismo, siempre, casi siempre, a veces y nunca. ¿Qué hacemos con el resultado de la acción de aspectos socioemocionales? Analizamos la información recogida en los instrumentos de vacío y tabulación, tanto por cada estudiante como por el grupo y según lo encontrado. Consideren las acciones que exponen en continuación, portanto, la entrevista como para la observación. Conclusiones, acción irresponsable. Por ejemplo, dice, hay estudiantes que muestran, no responde o nunca en la mayoría de las habilidades. Aquí está la acción, planificar y ejecutar actividades para desarrollar habilidades sociales, emocionales o cognitivas de forma individual en el periodo pedagógico de acompañamiento integral en el aula. Esto lo hace el docente tutor. Elaborar fichas de notificación de alerta en H2O y poner en conocimiento del Parlamento de Consejería Estudiantil. El docente tutor. Brindar atención psicosocial personal de eso. Ese es un ejemplo, ¿no? Aquí está si muestra poco aceptable o a veces. Ya no responde nunca, poco aceptable a veces, no responde o nunca. En el entorno familiar. Y así sucesivamente, ¿no? Hay varios ejemplos. En la plataforma de recursos del Ministerio de Educación, en la sección para docentes, en el enlace, se encontrarán otros documentos de guía de la Guía de Desarrollo Humano Integral que contienen actividades para algunas de las habilidades priorizadas que pueden apoyar en el proceso de planificación de la actividad para acompañamiento socioemocional. Aquí también nos dejas un código QR, acceder a los recursos docentes. Este documento se lo dejo en el link de la descripción de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!